Científicos descubrieron la clave biológica de por qué el pelo encanece y gracias a esto podrían conducir a un tratamiento revolucionario para revertir o detener este proceso. Detalles en el siguiente reporte. La decoloración del pelo es un efecto directo de envejecer y no se puede remediar. Al menos eso es lo que se pensaba. Sin embargo, el ser humano está dispuesto a vivir hasta edades inimaginables, pero es gracias a la ciencia que ahora existen probabilidades que a pesar de los años conservemos nuestro color del pelo de la juventud. Un estudio dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de Grossman de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos cree haber descubierto el mecanismo por el que el pelo se vuelve gris, lo que podía ayudar a desarrollar el tratamiento para alterar las células, revertir o detener el proceso. A través del estudio detectaron que estas células tienen una capacidad única para moverse entre los compartimientos de crecimiento de los folículos pilosos, donde pueden quedarse atascadas a medida que el pelo envejece, perdiendo así su capacidad para madurar y mantener el color. Para dicho estudio, tuvieron que analizar células madres de melanocitos presentes en las células de la piel humana y del ratón. Los investigadores descubrieron que el color del pelo depende de que si las células reciben la señal para convertirse en células maduras que generan los pigmentos proteicos responsables de la coloración del pelo. Los científicos creen que en este proceso pueden extenderse a los humanos, lo que podría traducirse en el tratamiento para revertir o frenar las canas. Si es así, presenta una vía potencial para prevenir el encanecimiento del cabello humano, ayudando a las células atascadas a moverse de nuevo entre los compartimientos del folículo piloso en desarrollo.